¡Delir a Santiago! ¡Solidabilidad! ¡Antenacional! ¡Delir a Santiago! ¡Solidabilidad! ¡Antenacional! ¡Obre la educación, nunca de represión! Manifestación por una educación gratuita, porque no haya más violencia, porque no haya más represión, porque no haya más violación a los derechos humanos en Chile. Desde Lille, Francia, apoyando el movimiento estudiantil de profesores, al movimiento social en general, con todo el cariño que se tiene para que las cosas cambien en mi país y en todo el mundo. ¡Solidabilidad! 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 ¡Starim saints! ¡Solidabilidad! ¡Solidabilidad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Camila! ¡Vamos Jackson! ¡Si no fuera por usted estaría durmiendo ahora! ¡Pero estoy haciendo mi banderaza por usted! ¡Y yo me voy en Mara Reto! ¡Para Chile de vuelta! ¡Gracias!